Estamos en Fantasías Miguel y en esta nueva sucursal me vas a acompañar a hacer el recorrido oficial para ver algunas de las cosas que tienen para hacer manualidades, así que quédate a ver este vídeo. Hola creativos, ¿cómo están? Vamos a ir directo al grano y en esta ocasión vamos a empezar del segundo piso de esta increíble tienda. Si eres de los que ya me siguen Tik Tok o en Instagram ya te enteraste por adelantado de todas las cositas que ves aquí tanto precios como dimensiones y si no qué esperas para seguirme y recuerda que en la parte de arriba te dejo los precios y empezamos por las letras de unicel chicas de 10.5 centímetros de alto por 1.5 centímetros de ancho obviamente de esta medida encontrarás el abecedario completito tanto números como símbolos. Recuerda que en todas las tiendas Fantasías Miguel podrás encontrar ideas u opciones para que puedas utilizar estas letras y hacer decoraciones increíbles. letras de unicel grande de 15 centímetros de alto por 1.5 centímetros de ancho y por supuesto encontrarás el abecedario completito de la A a la Z incluyendo números y símbolos. y hablando de números números de unicel de 10.5 centímetros de alto por 1.5 centímetros de ancho obviamente del 1 al 0 completitos como sabes en Fantasías Miguel hay muchísimas cosas de unicel que te las voy a ir enseñando en diferentes vídeos. mega letras de unicel de 22 centímetros de alto por 1.5 centímetros de ancho y ya sé que les di la medida pero aquí les dejo mi mano para que lo tomen como referencia si traes un proyecto de hacer un letrero y pegarlo en la pared estas letras son las ideales y por supuesto vas a encontrar todo pero todo el abecedario pero si tu idea es hacer un letrero sobre la mesa estas son las letras de unicel anchas miden 20 centímetros de alto por 7.5 centímetros de ancho y aquí te muestro la comparación de las letras de 22 centímetros de alto con las machaparritas de 20 centímetros que cada una tiene diferente función y por supuesto ya lo saben de la letra ancha vas a encontrar todo el abecedario pero si estabas buscando algo más grande que te parece esta letra de unicel de 35 centímetros de alto por 5.4 centímetros de ancho obviamente tienes el abecedario completito incluyendo números y símbolos y si creíamos que habíamos visto todo pero aún quieres algo más grande que te parecen unas letras super jumbo letra de unicel jumbo de 69 centímetros de alto por 7.5 centímetros de ancho vean mi mano por favor y por supuesto encontrarás todo el abecedario números símbolos y muchas ideas para decorar estas super mega letras y en lo que terminamos de ver las letras gigantes no te olvides suscribirte a este canal porque tenemos recorridos muy pero muy buenos terminamos con las letras de unicel y ahora es momento de pasar a conocer algunas de las cosas que tienen en madera mdf empezamos con los marcos o portarretratos para decoración marco papar es el mejor de 22.5 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto marco yo amo a papá de 14 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho marco enredadera de 19.5 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto todos están increíbles perfectos para darle tu toque personal marco love con figuras de corazón de 21 centímetros por 16 centímetros marco love de 20.5 centímetros de alto por 16 centímetros de ancho este tipo de marcos traen un agujerito para colgar en las paredes o una basecita para que lo puedas poner en cualquier mesa marco de madera con base de 23 centímetros de alto por 17.5 centímetros de ancho de igual manera es perfecto para colgar en la pared o si no trae un palito que lo puedes poner dentro del agujerito y perfecto para cualquier mesa marco esquinado liso de 22 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho perfectísimo para personalizar y este ya trae su basecita incluida lo puedes poner horizontal o vertical marco infinito de 21 centímetros de ancho por 26.7 centímetros de alto de igual manera trae su basecita para que lo puedas poner horizontal o vertical marco para mamá de 17.7 centímetros de ancho por 22.7 centímetros de alto marco princesa de 22.5 centímetros de ancho por 28 centímetros de alto es una corona perfecta para las princesas como verás es perfecto tanto para ponerlo en mesas o colgarlo en la pared marco la mejor mamá con estas increíbles flores mide 17.7 centímetros de ancho por 22.7 centímetros de alto marco garigoleado de hojas mide 17.7 centímetros por 22.7 centímetros de alto marco rectangular liso de 18 centímetros de ancho por 24 centímetros de alto ideal para ponerlo horizontal o vertical y por supuesto para personalizar marco rectangular liso de 16.5 centímetros de ancho por 21.5 centímetros de alto de igual manera lo puedes poner horizontal o vertical y personalizar marco rectangular de 28 centímetros de ancho por 33.5 centímetros de alto marco deseos de 35 centímetros de alto por 25 centímetros de ancho este sí es mucho más grande hasta aquí nuestro recorrido del día de hoy pero no te despegues de este canal porque aún nos queda mucho por ver de fantasías Miguel recuerda que me ayudas muchísimo si le das un like te suscribes a este canal que es totalmente gratis activas la campanita y me sigues en las redes sociales para que te enteres de mucho mucho más nos vemos en el siguiente vídeo bye chao 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 Gracias.